¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay equipo! Me gusta como arengan, arengan, arengan. Bueno, vamos a comenzar con esta tanda de participantes, de aspirantes. Así que les voy a pedir a ustedes que se ubiquen del otro lado del Paso Platas en sus posiciones. Usted se queda acá conmigo, no se mueve, ¿eh? ¡No se mueve, no se mueve! ¡Ahí está! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así me gusta! Nuestros chefs ya están en sus posiciones y ahora sí cerramos el pasaplato. Ahora sí vamos a empezar a recibir a los aspirantes de la primera tanda del día de hoy. Le damos la bienvenida a Nazareno Higuaín. ¡Vamos! ¡Vamos, viejos! Me llamo Nazareno Higuaín, tengo 27 años, estudié periodismo deportivo. Mi familia es futbolera, yo soy el primo de Gonzalo Higuaín. Mis dos pasiones son el fútbol y la cocina. Cuando estoy dentro de una cancha de fútbol me olvido de todo. Y cuando estoy en una cocina, lo mismo. Yo soy amateur, me gusta cocinar. Yo soy un pibe muy extrovertido, muy sociable, que me gusta generar vínculos. Pero bueno, dentro de la cocina no hay amigos, no hay hermanos. Vengo acá a saber cuál es mi piso y cuál sería mi techo. La Copa del Mundo sería ganarlo. Hola Nazareno, bienvenido. Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Acá andamos. ¿Con todo viniste a levantar la copa? Con todo, toda la confianza. Venimos a levantar la copa. Esa es la onda. ¿Sos cocinero? Intento. Y además sos futbolista, ¿o fuiste futbolista? No, me gusta mucho el fútbol, toda mi vida jugué al fútbol. Y intenté, pero hay alguien en la familia que es mejor que yo, entonces nos dedicamos a esto. El Pipita. El Pipita. Estamos hablando del Pipita. Sí. Lo amamos al Pipita, que le mandamos un beso enorme desde acá. Y escuchame una cosa, dijiste, acá no hay amigos. No. Acá no. Los amigos afuera. Afuera. Pero sos competitivo. Y vas para adelante. Quiero estar en el programa. Y lo vas a dar todo. Todo. Y querés ser parte de alguno de los equipos. A todo, nada. Así que empezá a concentrarte. Nasa, dale. Lo mejor para vos. Muchas gracias. Y ahora...